Muy buenas tardes a todo México y a los más de 17 países donde estamos enlazados. Son las 5.57 en vivo. Totalmente felices porque esto es una fiesta recordando a uno de los más grandes cantautores de la música popular. México está de luto desde el lunes con la pérdida de Joan Sebastián, pero sin duda en este programa lo queremos homenajear de una manera alegre recordando sus canciones. Tenemos grandes invitados que estarán totalmente en vivo, acompañados del maestro Chacho Gaitán y de nuestra banda en vivo van a estar con nosotros. Nuestras mesas calientes con amigos periodistas, especialistas en la vida, obra y tragedia de Joan Sebastián y lo más importante de todo. Vamos a enlazarnos en vivo con José Manuel Figueroa, estaremos platicando con él, agradecemos. Y de verdad con mucho corazón le mandamos un abrazo bien fuerte a él y a toda la familia, pero va a estar con nosotros en el programa, Daniel. Así que gracias. Totalmente en vivo José Manuel Figueroa aquí en Raquel y Daniel en este homenaje al grande Joan Sebastián. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!